Bienvenido, regístrate para no perderte nada de nuestra América. América quien tuvo un semestre increíble siendo el primer lugar general, como el equipo más ofensivo de la Liga, ha creado un revuelo entre los equipos mexicanos, quienes desean acomode lugar a nuestras estrellas. Uno de los mejores de la Liga y de México fue nuestro extremo por derecha Alejandro Sendejas, por el cual todos se lamentan de que la Federación y el Tata Martino no lo hayan convocado al Mundial de Qatar 2022, pues estaba en un estado de forma formidable para disputar dicho torneo, al final, la selección terminó por extrañar lo que pudo haber hecho Alejandro con la camiseta del Tri. Los pingüinos querrían aprovechar el descontento que tiene Sendejas con Ortiz, pues le ha traído un nuevo competidor para el extremo por derecha, a pesar de ya tener a Jürgen, se diría que no tiene la entera confianza del entrenador, por esta situación Monterrey ofrece a Erika Aguirre para intercambiar jugadores. Alejandro Sendejas tiene un valor en el transfermarket de 5 millones de euros, una cantidad que pagaría el equipo de Monterrey, sumándole la llegada de un jugador como Erika Aguirre, sería una propuesta muy interesante para el club, aunque América no tiene prevista la salida del extremo, pues es uno de los llamados a ser ídolo de la institución. Amigos suscríbete a nuestro canal para estar bien informado de nuestra América, hasta la próxima noticia.